Otro tema, David Alejandro Landeros, diputado de Morena en el Congreso local, exhortó a los legisladores a no aprobar más recursos para la operación del programa Escudo, por los pocos resultados que consideró tiene este programa. Escudo tendrá una inversión total durante seis años de dos mil setecientos millones de pesos. Landeros dijo que durante dos mil quince se destinaron cuatrocientos treinta millones de pesos para la operación de este programa. Señaló que dos ciudades se encuentran entre las cincuenta con mayor índice de robos, Celaya y Guanajuato Capital. Landeros indicó en tribuna que él mismo fue víctima de un robo en el bulevar aeropuerto en León. Posteriormente indicó que presentó ante el Ministerio Público la denuncia y el monto estimado de lo robado de su vehículo, que es aproximadamente quince mil pesos. Bueno, aclaró precisamente que no fue por este hecho que se motivó a dar este posicionamiento, sino por finalmente los índices que se están registrando. Esto fue lo que dijo el diputado de Morena. Este acto demuestra no solo la inseguridad que se vive día con día, sino también el poco interés de las autoridades en prevenir y sancionar los delitos. Mi preocupación como legislador es que los ciudadanos sufren diariamente este tipo de acontecimientos. Mucho se ha hablado del programa de seguridad pública, destinando mucho dinero a los mismos. Sin embargo, estos no han dado resultados, convirtiéndose en un gasto inútil. En la fracción parlamentaria de Morena, creemos que lo más conveniente es dejar de destinar más dinero. Compañeros, los exhorten hasta que no veamos los hospitales.